Hoy es el viernes 2 de agosto del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la Reserva Federal China y los mercados. El pasado miércoles 31 de julio la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió por primera ocasión en 11 años reducir las tasas de interés. La última vez en que la Reserva Federal bajó sus tasas fue durante la crisis del 2008. Esto marca un giro en la política monetaria de esa institución. Con esto la Reserva Federal cierra un ciclo económico de 11 años. La Reserva Federal es el principal banco central de todo el mundo. La FED por sus siglas en inglés marca una tendencia en la política monetaria que sigue el resto de los bancos centrales. Si la FED baja las tasas de interés otros bancos centrales harán lo mismo. De hecho Brasil, Rusia, Chile, Turquía, Sudáfrica son otros países que también han bajado sus tasas de interés. Para que usted lo pueda entender, cuando bajan las tasas de interés los créditos se vuelven mucho más accesibles. Es decir que conforme bajen más y más las tasas, comprar un coche o una casa a crédito será mucho más barato. Con créditos baratos la economía empieza a funcionar. La pregunta es ¿Es bueno o es malo que bajen las tasas de interés? La lógica nos dice que tener bajas tasas de interés es bueno, porque nos permite comprar muchas más cosas a crédito. Pero en el análisis macroeconómico bajar las tasas significa que la economía en general no anda bien. Es decir, si la economía se está enfriando la Reserva Federal baja las tasas. Con la finalidad de empezar a mover más dinero a través de créditos baratos. O en otros términos, la Reserva Federal cree que nos dirigimos a una recesión y por eso ha dado un giro en su política monetaria. El temor a una inminente recesión es lo que está provocando turbulencias en los mercados. Una bajada de tasas de interés tiene como principal afectados a los bancos comerciales. Recordemos que las ganancias de los bancos dependen del nivel de las tasas de interés. A mayores tasas, mayores ganancias para los bancos. Menores tasas generan menos ganancias. Por esto, las bajas tasas pueden acelerar la caída de bancos que están al borde del colapso, como lo es el caso del Deutsche Bank. Es decir, que este movimiento de la Reserva Federal puede dar el último empujón para que el Deutsche Bank se venga abajo. Pero si todo esto no fuera suficiente, el presidente Trump ha anunciado el día de ayer una nueva ronda de aranceles contra la economía china que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de septiembre. Desde su cuenta oficial de Twitter, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado la imposición de un arancel adicional del 10% sobre 300 mil millones de dólares en importaciones procedentes de China. Con esta noticia, los mercados han comenzado a derrumbarse. El sitio web CNBC.com titula El Dow Jones cae 160 puntos por temores de guerra comercial. Se dirige a la segunda peor semana del 2019. En su pantalla, usted puede observar un gráfico del comportamiento del índice Dow Jones en los últimos días. Desde que se anunció la baja en las tasas de interés, el Dow Jones ha perdido casi 900 puntos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué el presidente Trump está imponiendo más aranceles a pesar de que los mercados se están hundiendo? El presidente Trump no quedó nada contento con esta bajada de tasas de interés. Más que nada porque la Fed no se dijo dispuesta a bajar aún más las tasas. Desde su cuenta oficial de Twitter, el presidente de los Estados Unidos se dijo decepcionado de las políticas de la Reserva Federal. Trump quisiera que la Fed iniciara un agresivo programa de bajada de tasas para que su país pueda competir al tú por tú con China y la Unión Europea. Con este tipo de tweets, el presidente Trump está acusando a la poderosa Reserva Federal de estar boicoteando a la economía de los Estados Unidos. El presidente Trump quiere que la Reserva Federal baje aún más las tasas de interés. Y quiere que bajen las tasas de interés porque esa es la única forma en que se puede mantener a flote la economía hasta que pasen las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Trump sabe muy bien que si no bajan más las tasas de interés, la economía se hundiría antes de las elecciones y eso haría que perdiera su anhelada reelección. Subir los aranceles contra China es una forma de presionar a la Reserva Federal. Recorreremos que la Fed es un ente autónomo del poder ejecutivo en los Estados Unidos. De hecho, aunque usted no lo crea, son los bancos centrales los que deciden cuánto crece la economía de un país. Y también son estos bancos los responsables de la devaluación de una moneda en específico. Los bancos centrales como la Fed son propiedad privada y reciben órdenes solo de los banqueros internacionales. El detalle es que esta bajada de tasas de interés llega tarde y más que acercarnos a un nuevo boom económico, nos está llevando a una recesión cada vez más visible. El sitio web michtal.com titula Comenzó la recesión mundial en la fabricación. Los aranceles del presidente Trump empeoran las cosas. Por tercer mes consecutivo, el sector manufacturero a nivel mundial se ha contraído. Y con esto es oficial que ya existe una recesión en esa área de la economía. Los aranceles del presidente Trump están golpeando cada vez más al sector manufacturero. Y con ello nos acercan a una temida recesión global. Ahora bien, posiblemente esta recesión no se desate de forma oficial durante el mes de agosto. Lo más probable es que los mercados puedan soportar hasta el mes de septiembre. El sitio web cnbc.com titula La vivienda muestra signos preocupantes que apuntan a una nueva recesión económica. De acuerdo al economista de la Fed, William Ammon, las posibilidades de una recesión son elevadas para fines de 2019 o principios de 2020. Si en septiembre de 2019 llegara la recesión, esto coincidiría con el fin de un ciclo de expansión económica de 11 años. Este sería uno de los ciclos económicos más prolongados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en septiembre de 2008 fue cuando el mundo enfrentó la caída de Lehman Brothers. 11 años después estamos frente a un escenario bastante similar con el Deutsche Bank. Este ciclo coincide con la salida de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional y su llegada al Banco Central Europeo. Lagarde dejará el fondo el próximo 12 de septiembre. En conclusión, todo parece indicar que el mundo o ya enfrenta una recesión o está a punto de enfrentarla. Esto no lo digo yo, sino que es la propia Reserva Federal quien lo está confirmando con su giro en su política monetaria. Esta recesión marca el final de uno de los ciclos económicos más prolongados en la historia reciente. Esta será una recesión bastante diferente a la que hemos vivido. El mundo del 2019 es un mundo muy diferente al del 2008. En 2019 tenemos gobernantes como Donald Trump o López Obrador, quienes no dudarán en acusar a sus respectivos bancos centrales de ser los causantes de esta futura recesión. Los políticos que deseen sobrevivir a esta recesión tendrán que permitir, como en la edad media, que el pueblo juzgue a sus banqueros centrales. Recordemos que en la edad media, cuando llegaban las crisis económicas, las muchedumbres se lanzaban contra los banqueros en ciudades como París o Londres. 2019 puede ser el año donde pongamos en el banquillo de los acusados por primera vez desde el final de la edad media a los grandes bancos centrales como lo es la Reserva Federal. Si la crisis del 2008 nos trajo la masificación de las redes sociales, la próxima recesión nos traerá la masificación de la tecnología de la cadena de bloques. Las criptomonedas solo esperan una oportunidad para lanzarse a conquistar al mundo entero. La próxima recesión puede ser tan fuerte que lleguemos a un escenario donde los bancos centrales colapsen y den pie a un auge nunca antes visto de las criptomonedas. Lo único que aún no se sabe es que criptomoneda terminará dominando al mundo al mismo nivel que lo domina hoy en día Facebook. La mayoría de las actuales criptomonedas tendrán el mismo futuro que redes sociales como MySpace o HiFi. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete y seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da click de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias